¡Hola, sociolabers! ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper... Bueno, el día de hoy estoy con estos señoritos. ¡Hola! ¡Hola! Deja de girar, ¿no? Va a vomitar en 3, 2, 1... Y se preguntarán por qué ellos se encuentran el día de... ¡Oh, no! ¿Por qué no tengo uña? ¡Es un misterio! Y se preguntarán ustedes por qué los traje aquí. No, no sabemos. No, ni idea. Bueno, entonces no les voy a decir. O entonces, ¿para qué vinimos? Para admirarme. Admirar mi belleza. El día de hoy vamos a vivir de un solo, coñón. Esta reacción. ¿Ustedes qué color quieran? El azul. Bueno, no me van a tener ninguno de esos, les voy a decir la ruleta. ¡Vamos a la ruleta! Antes de ir con la ruleta, digan a Susy y mi cara, por favor, suscríbete. Esta ruleta que aprecian aquí, tiene todos los colores del arcoiris. Y bueno, incluyendo el marrón, el gris y el blanco y el negro. No está en azul, ¿verdad? Ay, muerto, ¿no? El azul está en el rojo. ¿Qué es eso? Sí, Antoni. No te burles, por favor. Soy colorblind. Ok, entonces, ¿quién va a tirar primero la ruleta? No. 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 Le tocó, le tocó solo. Le tocó, le tocó, le tocó, le tocó. Oh, pobrecito. ¿Qué comió? ¿Sabes qué te quedaste? No hay morida comada. Igual, es... Ay, no, ¿qué color le tocará a Lisa? Le toca. Ay, no, ¿qué color será? Le quiere mucho, ¿verdad? Dos horas después. Le paro, le paro, le paro. Dos mil años más tarde. ¡Uy, marrón! ¡Uy, marrón! Comerá pocosita. Otra vez. Otra vez. Una eternidad más tarde. Ahí está. Ahí va. Negro. Uy, quedaba mejor el marrón, hija. Chicos, Lisa Baez, el día de hoy se convierte emo. Momento de Susi, ¿qué tocará? ¿Qué tocará? Ay, qué color. Me toca el arcoiris, porque si me toca el arcoiris... Ah, no, no, porque si me toca el arcoiris, voy a tomar el color que yo quiera. No voy a tocar el arcoiris. ¡No! Ay, marrón, ¿qué haces? Ahora, dale. Tic-tac-tac-tac en tu cara. Bueno, mis Susi, no eres más hermosos de todo este planeta. Ya vamos a ir al súper a comprar todas nuestras cosas para vivir de este color. Excelente. Tengo miedo. Siento que me voy a poner como violeta en Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, yo no sé. Yo estoy pensando, uno, la cantidad de dinero que voy a gastar en esto. Y dos, el... ¿Qué voy a comer de marrón? No tengo la menor idea. Wow, ¿cómo parecimos en el súper? Esa de la edición. El primero, el último que llegue, paga toda la cuenta. A ver, se supone que tenemos que comprar desayuno, comida y cena. Y, oh, hay juguetes. Esto es morado, ¿no? Esto debe aplicar. No, ya. Concéntrate, Luis, concéntrate. Me supone que tenemos que comprar desayuno, comida y cena, pero yo quiero ir un paso adelante de ellas y comprar algo que sea para cualquier hora. En cómo desgrabar con gente. Y yo tengo el alimento morado perfecto que se puede comer a cualquier hora. Huiscas. No digas marrón, Mary Jane. Nah, ya, en serio. Creo que el alimento ideal puede ser un pastel. Siento que no es cumpleaños de nadie, pero creo que se puede comer a cualquier hora. Tanto en el día como en la noche. Yo voy a hacer dieta de pastel. Hoy voy a comer puro pastel porque es más fácil prepararlo. Nada más cortas y ya. Me está siguiendo, gente. Me está siguiendo. Yo no lo veo gracioso que me estén siguiendo. Ay, no, qué feo. Ok, lo que a mí se me ocurre, mi gente, es hacer un pastel. Porque si compro un pastel y lo decoro así de marrón, ya es algo que a mí no me dura todo el día. Ay, yo no pastel, almuerzo pastel, y yo no pastel. O sea, no tengo que cocinar. ¿Y qué pareces a cocinar? O sea, yo no sé cocinar. ¿Ya algo hecho? ¿Algo rico? Creo que también nos tenemos que vestir de morado y esto es lo único que encontré. No me voy a poner eso, ¿sí? Ya veremos. Oh, por Dios, qué bonita. Tía, concéntrate, Luis. Pues no sé si cuenta en chocolate, pero lo más negro en chocolate es esto, así que, pues, va. No sé por cuál. Este se ve más negro. Perfecto. Excelente. Uy, la, la, la. Me sirve por dos. No sé si tiene que ser negro el empaque, insisto. Bueno, vamos a agarrar este betún que es de color marrón porque a mí me tocó el marrón. Ok, esto me lo voy a llevar por mientras, porque si es que yo encuentro un pastel ya listo y hecho, pues mejor lo decoro ya, porque te pones a hacer un pastel. Así que, está aquí. Vamos con el Choco Crispi para decorar el pastel con éxito. Ojo, a mí, a mí, Choco Crispi no me está patrocinando, pero, pero ajá. Bueno, encontré estos pasteles ya hechos, así que yo los voy a decorar con chocolate, con las cositas, todo eso, porque la regla es vivir de un color. Así que, yo estoy comiendo las reglas, y si esto no estaba, yo hago las reglas en este video, así que. Y la queso. Miren, bandita, esto es lo que llevo hasta ahora. Tengo unas galletitas que son como de mora azul, que se ven bonitas, como para decoración. Una bebida, porque debe tener una bebida, obviamente, para acompañar. Y unas como gelatinitas que creo que voy a utilizar como para decoración. Oh yeah. Vamos al pasillo de dulcería. ¿Qué haces aquí? Con permisito, estoy pasando por aquí, por eso dame tu celular. Es morado, es morado. Es mío. Aléjate. Oye, espérate, duda. ¿Qué? Tú estás comiendo cosas moras. ¿Un sobre de whiskas? Es decoración, eh. Le da sazón, le da el toque. Eres gato, eres furro o algo así. Mi secreto. Mira, no se dio cuenta que yo traigo cosas azules y rojas y... Pues mira, para que no me digan nada, me voy a llevar esto porque es negro para decorar pastel. Necesitamos una cosa de estas, no sé cómo se llama el nombre, pero es para decorar. Está aplastando el pastel. Digo, no me parece que este chico sea muy listo. Ahora, en mi opinión, lo que yo siento que es más difícil es encontrar la ropa, así que vamos a buscarla. Deséeme suerte. Ya encontré un short de color chocolate. Gracias. Bueno, chicos, les mentí, no me voy a llevar el short. Me voy a llevar este vestido porque no encontré nada para arriba, así que mejor este vestido, cómodo, puede parecer este pijama. Mira, feliz, ¿verdad? ¿Y si llevamos un vinito? Digo, yo no tomo, pero es negro. ¿Me has dicho negro? No, mejor no, mala idea. No se va a emborrachar. Luis, ¿y para qué quiere? Oye. Una hora después. Ya terminamos de entrar, vamos a llegar a casa y ahí va a ser nuestro momento donde vamos a revelar que estamos llevando. Bueno, ya llegamos y obviamente ya toca hacer nuestro cambio. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cambio de qué? De color, ya. Bueno, yo estoy disfrazada de mi color. Nos preguntan por qué tengo bigote y... El señor Velo dijo... ¿Qué le pasó? Acá entre nos, qué suculenta chuleta. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? No sé. Bueno, a ver, quiero que me cuenten qué van a hacer acá porque no entiendo nada. Bueno, yo voy a... ya que no me quiero complicar, cocinar cada rato, mejor hago un pastel y ya, y eso es lo que voy a comer y se nadie hiciste. Un pastel. Pero yo también voy a hacer... Yo también saco un pastel. ¡No manches! ¡Son los copiadores! ¡Susco! ¡Son los copiadores! ¡Son tus copiadores! ¡Susco! 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 acá estamos viendo por qué son amigos. Coincidieron en el pastel. Cosas de amigos. Están conectados. Todos estamos conectados. Lo único que falta es que hayas comprado la misma marca, los mismos... No. Ah, no, bueno. Por lo menos compraron cositas distintas cada uno. Ya tenemos mis huevos. Hola. Ah, hola. Qué chiquito. Ah, sí, sí. ¡Eso! ¡Maldiosos! Lisa, si ibas a hacer un pastel porque compraste frijoles. ¿Por qué dicen que están negros? ¿Vas a ponerle frijoles al pastel? Va a ser el complemento para el pastel. Un repostero traído de otra galaxia. ¿Usted qué opinan? Mira. Mira la calidad. Le está metiendo mucho corazón. Hay algo que este joven no haga bien. Algunos centímetros más tarde. Salió Mario Kart. Salió Mario Kart. Cada quien con sus respectivos colores cumpliendo el reto Lisa de Dark. Yo no he dicho para jugar. Y aceptémoslo. Caes mal. ¡No puede jugar! No puede jugar. No puede jugar. Ay, ya. Entonces esperemos que salgan los pasteles y ahora volvemos. Mucho, mucho más tarde. Bueno, pues llegó la hora de sacar a ver si... Esto. Chicos, antes de sacar esto necesita la supervisión de un adulto. Yo soy adulto. A ver, a ver, a ver, a ver. Sacamos el de Luis. ¿Y dónde lo ponemos? Acá arriba de la mesa viene el supuesto color Dark de Lisa. Huele a chocolatito. Ahí está. Sé que ustedes no lo van a oler, pero huele a chocolate. Huele rico. La verdad que sí, huele rico. Delicioso. Entonces, el video se basa en el color. La idea es que debería quedar el pastel del color de cada uno. Yo necesito que ustedes en los comentarios digan y voten quién debería ser el verdadero ganador. Susana le tocó el color chocolate marrón. Aquí tenemos a Lisa que le tocó el color Dark Negro. Yo no sé ustedes qué dicen. ¿Cómo voy a hacer un pastel negro si no encontré colorante negro? Cierto. ¿Ah? Y pasamos al señor Luis Belody que tenía su color morado. Se va a componer. Se va a decorar. Ok, ok. Así que quiero que empiecen a comentar quién es el ganador de este reto. Son más épicas de ellos decorándose. Nombre. ¿Qué es eso? Alguien me echó un chocolate a la mezcla. Yo no fui. ¿Yo? Yo no fui. ¿Qué p*** de vergüenza me das? Un pastel. Mi abuelita bestia estaría muy decepcionada de nosotros tres. Así va a quedar el peor. Si me hubo algo, No voy a decirlo. Quiero Twitter Twitter, No voy a hacer a llamar. Lo voy a decirles de la palabra. Entonces todas las hemos iniciado. ¡Ah! 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 Bueno, miren esa decoración, por Dios, es una no completa. ¡Tómate los pasteles en cinematográfico! ¡Ah, re pesado! A ver, aquí tenemos, en su presentación de aquí, tenemos este pastel de color violeta o púrpura, como a usted le gusta llamar. Tenemos aquí una superficie cristalina brillante, una base, una capita de yogur de mora y su mermelada. Amigo, está para Masterchef este pibe. ¡Un crack! ¡Un crack! ¡Mira lo que es esto! Más galletas y... ¿Por qué? Porque ser pit es importante. Uy, en los comentarios le dejan si es favoritismo o le llama la atención. Eso parece diarrea de una de las meliurponias, amigo. ¡No! Ok, bueno, llegó el momento de probar el pastel. Permitime. ¡Ay, Dios mío! Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta ser... ¡Ay, tanto hace que estaba bueno! ¡Oh! Se ve un poco aguachento, consistente. Es bellísimo. A ver. Mi cara como que le dio... Muy bueno, amigo. ¿Qué? Muy bueno. ¡Támenla! Tic-tac-tac-tac en tu cara. Sigamos con el de la señorita Liz, que acá nos trae una propuesta en marrón y negro. Déjese de eso. Primero, es un pastel de chocolate con muchas galletas Oreo, pegadas con... No con frijoles, ¿verdad? Sino con un poco de líquido de chocolate. Tenemos a unos lados, pues, los Kindle de Liz, ¿no? Y unas cuantas bolitas de chocolate de barrio negro. Se ve interesante. Y una porción de frijolitos, pues, si gustan. ¿Chocolate con frijoles? Baño asegurado. A ver, vamos a probar. Yo soy el catador de esta delicia. Lo vamos a partir. Me voy a llevar una bolita también de chocolate. Yo creo que hoy no voy a dormir, amigo. Son como las 10 de la noche y hoy no voy a dormir. Hiperactivo. Amigo, muy bueno. Tómala ya, tómala ya. No estoy mintiendo, acá es mi favoritismo. La cara lo dice todo. Muy bueno, muy bueno. Después voy a dar mi puntaje. Vamos al último pastel. Cabe destacar que ella compró los cakes. Voy a agarrar acá un poquito. Bebé, ni se puede partir. No se puede ni partir. No, me engañaste. Me engañaste. Esto es trampa. No, Daniel, ¿qué quieres dar? No, Daniel, ni siquiera me agra. Ya perdió, perdió. Pero igual lo vamos a probar porque ya si probamos el de todos, tenemos que probar este. Y si probaste el de chocolate que no era negro, claro que sí. A ver. Sin comentarios, sin comentarios. Pasa que acá lo que estás jugando a favor es como el betún ese que le pusiste. Tiene demasiado betún y chococrispe. O sea, se siente como muy artificial el sabor. No, no me hables. No sé qué decir, de verdad. El mérito de todos. No vamos a desprestigiar a nadie. Le metieron mucho, mucho corazón. Algunos más que otros. Está muy difícil. Está muy difícil. Todos cumplieron con su... Casi, casi todos cumplieron con la línea. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno, pero artificial. Entonces, a ver. Ta, te, ti. Suerte, pa, ya. ¡Canoliza para mí! La verdad que en sabor, en consistencia, el cake se sentía como más cocinado. No estaba tan ahogado. Porque ni siquiera siguió los colores. Eso no es asunto mío. Bueno, yo no sé. Yo quiero que la gente también acá comente que reviente este video de comentarios. ¿Quién fue su favorito? ¿Quién siguió? Suscríbete, por favor, si te gustó este video. Suscríbanse. Síganos todos en nuestras redes sociales, las redes sociales de Elisa. Ya, las redes sociales de Luis. Y bueno, y son las jugadas que ahora mismo están apareciendo en la pantalla. Y síganme también mis redes sociales, dale, pa. Y también las redes sociales del jurado. Seguidme, pa. Y escuchen mi último EP, 11-11. ¡No! Pero aquí les va los saludos de la semana. Ay, chicos, perdónenme, pero ahora Susy está enferma. Pero aquí están los saludos de la semana. Un saludo a IsaacYT9474. Un saludo para GuadalupeRMGB9GN. Un saludo a Milena Patino7391. Un saludo a Jessy CastelaTocaisMaita281. NomaniBee. AnatiGles2495. AyuserYV4DZ3NX7S. AbrianaPC2110. CatalinaDíaz9866. Y por último, un saludo para Emily-Noemi-Noemi-Bajo. Los quiero un montón, chicos. Perdónenme demasiado por mi voz, pero nunca olviden que los quiero mucho. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!